Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hacer un video completamente diferente, no vamos a estar haciendo nada de maquillaje, sino que vamos a estar haciéndonos ondas, como ya lo vieron en el título, con plancha. ¿Por qué vamos a hacer esto? Yo he visto mucha gente en redes sociales que siempre pregunta cómo hacerse ondas, cómo hacerse ondas e incluso hay gente que no sabe o que sí sabe que se puede hacer ondas con plancha, pero no saben cómo hacerla. Entonces yo voy a hacer este video para mostrarles cómo se pueden hacer las ondas con plancha. En este caso yo voy a estar usando esta planchita, es completamente nueva para mí también, me llegó hoy porque la que yo tenía se me dañó, entonces voy a estar probando esta y claramente es más fácil hacerte ondas con planchitas así delgaditas que con las que son gruesas, pero con esas también salen. Si yo voy a conseguir a alguien que me pueda apretar unas gruesas, voy a ver si les hago un video sobre las ondas con las planchas gruesas para mostrarles que también se puede hacer con esas, pero esta es la que tengo, así que con esta es que vamos a hacer las ondas. Hace poco estuvimos probando acá en el canal un secador también, un secador cepillo, se los voy a dejar por acá si tu gusto es usar el cabello liso. Yo normalmente uso siempre el cabello liso, las ondas me parece que ya hago un poquito más de trabajo y como que no siempre me hago ondas, pero me encantan las ondas. Entonces si a ti lo que te gusta es el cabello liso, chequea ese video para que veas el producto que estuvimos probando, a ver si te animas también tú a probarlo. Si les interesan más temas como estos, por favor no olviden suscribirse al canal y darle like a este video porque de verdad a mí me encanta hacer este tipo de videos y me gustaría saber si les gusta y que me apoyan para yo continuar haciéndoles. Vamos a empezar. Como ven, yo tengo mi cabello completamente natural, este es mi cabello natural, súper esponjado, no tiene forma. Cuando se seca se hacen unos rulos increíbles que tú dices ¡Uh! Pero nada que ver, después ellos se caen y queda así, mi cabello es simplemente muy, muy esponjado. Entonces lo que voy a hacer es hacerme las ondas en todo el cabello. Y mi tip número uno, el primerito para hacerte las ondas es no te seques ni te planches el cabello. Déjate el cabello con tu textura natural. Hay cabellos que de por sí son demasiado lisos y que cuando le haces las ondas, ellas ceden a los minutos prácticamente, ellas solas, porque el cabello es demasiado listo. Entonces si tú encima vas y te lo alizas artificialmente, pues con calor, te van a durar incluso menos. Entonces mi primera recomendación es déjate el cabello 100% natural. En mi caso mi cabello es grueso, aunque sí es muy suave porque me aplico muchos productos para que siempre esté suave y bien hidratado, porque obviamente tengo una decoloración debajo de este morado. Entonces como siempre lo tengo suave, también las ondas se caen más rápido. Entonces es por esto que no me alizo el cabello antes de hacerme ondas, porque si ya de por sí mi cabello es suave, porque yo le aplico muchas cosas para que sea suave, pero si tu naturaleza es tener el cabello suave o liso natural o no, liso plano, pero sí un cabello muy sedoso, no te alices el cabello porque alistarte el cabello con calor va a hacer que las ondas duren aún menos. Entonces hazte las ondas sobre la textura natural de tu cabello. Ese es el primer, primer truco que te puedo dar y te aseguro que va a hacer solito la diferencia. Voy a ir prendiendo la plancha, yo la voy a poner en temperatura media. A ver, pero como les digo, nunca he probado esta plancha nueva. Mientras, les voy dando mi segundo truco. Yo me lo lavé ayer y eso es normalmente lo que hago. Me lo lavo un día antes y al día siguiente me hago las ondas. Y de igual manera me aplico todos mis productos como si me fuera a secar el cabello en ese momento o a planchar el cabello en ese momento. Me aplico una crema para peinar y protector térmico. Entonces ayer ya yo me estuve aplicando mi crema para peinar y mi protector térmico. Yo no me aplico nada en el cabello en el momento antes de hacer las ondas. Yo sé que hay planchas que permiten tener el cabello húmedo, por lo tanto podrías tener algún producto aplicado en el cabello antes de hacerte las ondas, pero esta no es una de ellas. Esta plancha se usa solo sobre el cabello seco y todas las planchas que yo he usado se usan solo sobre el cabello seco. Entonces yo cuando me hago las ondas ya tengo el cabello completamente seco y los productos completamente absorbidos en la hebra capilar. Ok, ya está caliente así que ya podemos empezar. Bien, yo lo que hago como siempre, como cuando me seco el cabello, tú te lo puedes separar como tú quieras, pero la separación que yo siempre, siempre, siempre me voy a hacer es de abajo hacia arriba y de una vez me corto la línea del cabello por donde yo me la corte. Entonces yo siempre me arreglo el cabello de abajo hacia arriba, me lo esté secando, me lo esté planchando o me lo esté endulando. Me lo hago de abajo hacia arriba, pero si a ti te gusta una mitad y después la otra como a ti se te haga más fácil. Y lo único que tenemos que hacer es tener, yo voy a partir estos mechones sobre todo de aquí abajo en tres y ya de ahí para arriba los iré partiendo pues en más mechoncitos dependiendo de la cantidad de pelo que haya en cada mechón. Estoy usando el visor de la cámara como espejo, entonces me perdonan si veo hacia arriba. Lo que tenemos que hacer es simplemente posicionar la plancha en el mechón de cabello y luego girar la mano para que el cabello se enrolle en la plancha y salga el rulo. Listo. Eso es todo lo que tienes que hacer para que te salga un rulo con una plancha. Ahora bien, hay dos maneras de hacerlo. Puedes bien, darte mucho volumen en la raíz del cabello o puedes no darte tanto volumen en la raíz del cabello. ¿Cómo vas a lograr esto? Si tú tienes la plancha, la posicionas dentro del mechón de cabello de esta manera y tú giras la mano de esta manera hacia afuera, esta parte del cabello va a quedar más abombada. Por lo tanto, vas a tener más volumen en la raíz. Si por el contrario posicionas el pulgar hacia afuera y lo giras hacia adentro, la raíz va a quedar con menos volumen. Y es así como lo voy a hacer yo porque como les digo, ya después sí yo tengo demasiado volumen. Entonces, como yo no me voy a hacer los rulos tan, tan, tan de raíz, yo lo que voy a hacer es que voy a primero pasar un, dos, tres, unas pasaditas ahí leves en la raíz. Y una vez que yo vea que ya la raíz ha perdido ese volumen natural que ella tiene, es ahí donde yo voy a lanzar mi rulo. Entonces, voy a posicionar la plancha. Perdón si me tapo el micrófono o la boca mientras hablo. Meto el mechón de pelo en la plancha, cierro la plancha, el pulgar que está hacia afuera, lo giro hacia adentro y deslizo la plancha hacia las puntas de mi cabello. Después simplemente lo tomo entre mis manos, hago, formo el rulito y pues lo mantengo un poquito hasta que él se enfríe. Y listo, ahí está el rulito. Lo único que hay que hacer es esperar que él se enfríe y después peinamos todo el cabello para bajar el volumen que se haya creado con los rulos. Vamos a repetir en este ladito. Entonces, lo primero que hago es plancharme la raíz, solo la raíz. ¡Au! Me quemé. Solo la raíz y después lo mismo. Posiciono el pulgar hacia afuera, presiono el cabello, giro la plancha y bajo la plancha hacia la punta. Y listo. Después simplemente enrollo y ahí se me crea mi onda. Claro, como yo tengo el cabello tan corto, tengo que presionar más para que se me haga el rulito bien marcado, dejarlo un poquito más de tiempo para que se me marque más el rulito porque lo tengo súper corto, entonces no hay tanto cabello que enrolar. Pero listo, ahí están los rulitos. Me voy a hacer el de aquí atrás, que muy difícilmente creo que pueda mostrárselo, pero me lo voy a hacer rapidito. Y listo. Igual hacia arriba mi cabello se va haciendo más largo, entonces vamos a poder ver rulos un poco más marcaditos, ¿no? Entonces suelto el próximo grupo de cabello que voy a rular. Mantengo el otro extremo agarrado. Ok, ya me solté el resto del siguiente mechón de cabello y aquí voy a ir tomando de a poquito estos grupitos de cabello y me voy a ir haciendo los bucles de igual manera. Entonces plancho la raíz y después posiciono la plancha, pulgada hacia afuera, desde donde quiero que inicie, presiono, giro la plancha y lo que va a crear el rulo es este corte acá entre el pelo y la plancha. Entonces ahí está mi rulito. Me recojo acá. Ahí está mi rulito, mi ondita. También hay maneras de que las ondas con la plancha te salgan que si más abiertas, que si más cerradas, pero en este video únicamente les estoy enseñando pues la técnica básica de cómo hacerte ondas con la plancha, los tipos diferentes de ondas que te puedes hacer con la plancha. Si les interesaría un video de ese, de qué tipos de ondas te puedes hacer con la plancha, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios y se las estaría grabando también próximamente. Cómo hacerte ondas un poco más abiertas, un poco más cerradas, cómo posicionar la plancha para que te salgan ondas un poco más abiertas o más cerradas. Otra recomendación que podría hacerles mientras me hago acá mis rulitos, es que como les comenté en un principio, cuando se haga la onda, cuando la onda les salga, no la dejen que ella caiga por sí sola y sin ningún rumbo. Cuando la onda salga, ustedes agarren el cabello, hagan la ondita con su mano y sujeten la onda mientras ella se enfría un poquito. Eso también va a ayudar a que el cabello no ceda tan rápido y no pierda esa forma tan rápido. Porque si el cabello cae, el peso del cabello puede alisar esa onda que acabamos de hacer. Y eso no es lo que tú quieres. Tú quieres que el cabello quede con la ondita y después tú la vas a peinar hasta el punto donde tú quieras peinarla. No quieres que ella se caiga y quede ya de por sí súper abierta y a lo mejor quede demasiado abierta y no te guste así, la querías más cerrada. También está otra cosita que se los digo más como un hecho que como una recomendación y es que mientras más caliente esté la plancha, más rápido y más marcado les va a salir el rulo. No se los digo como recomendación de que pongan su plancha en el nivel extremo porque incluso yo no la pongo en la temperatura mayor para hacerme las ondas porque no, no sé, no me gusta. Empecé haciéndome las ondas en la temperatura media de la plancha y ya la tengo en la temperatura, en la penúltima temperatura. Llega hasta 13, creo que cuenta en reversa, en reversa no, se salta un número si no me equivoco. Cuenta 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Yo empecé en 7 y ya la tengo en 11. Entonces, bueno, las ondas sí salen mucho mejor y más marcadas y más rápido cuando tienes la plancha bien, bien caliente. Entonces eso se los digo como un hecho, no como una recomendación de que pongan su plancha en calor, extremo. Eso ya va a ser responsabilidad de cada quien. Ok, una vez terminamos de hacer las ondas y las dejamos de hacer las ondas y las dejamos reposar por unos segunditos, unos minutos, ya el cabello está completamente frío y este es el momento en el cual puedes pasar a peinar tu cabello. Hay gente que se lo peina con su peine, normal, con el que se peinan todos los días. A mí me parece un poco agresivo, la verdad. Yo siempre lo hago con las manos y veo si meto un poquito el peine, pero siempre inicio con las manos y lo hago con las manos limpias. He visto también que se ponen aceite para hacer este procedimiento para que el cabello les brille más, pero la verdad es que a mí me gusta hacerlo con las manos limpias, no agrego más aceite para que el cabello brille porque como les digo, ya yo me cuido bastante el cabello, me pongo bastante hidratante y todo para que el cabello esté brillante y fuerte y suavisito y suavisito. Entonces cuando tengo ondas no agrego más aceite porque mi cabello normalmente está bastante liso y no quiero que siga cediendo. De hecho, como ven, muchas partes de mi cabello quedaron prácticamente completamente lisas porque me apliqué mucho, mucho, mucha crema para peinar ayer. Pero si ven, allí están mis onditas marcaditas, como las peiné bastante, se me alisó bastante, o sea, se me bajó bastante la onda, pero allí están las onditas bien, bien naturales. O sea, podría decirse que es como mi cabello ondulado con un poquito de volumen, o sea, podría pasar como que fuera mi cabello natural. Y pues ya depende, si tú quieres que las ondas te queden un pelo más cerrado, pues entonces no te las peines, sino que te las dejas como las teníamos antes. O por lo menos al momento de lavarte el cabello no te aplicas acondicionador, para que el cabello quede un poquito más áspero, no tan cedosito como queda cuando te aplicas acondicionador. O cuando te salgas de bañar, no te apliques cremas en el cabello como tal, aplícate un protector térmico que sea en spray y listo. No te apliques cremitas como de peinar en el cabello, porque eso también va a hacer que el cabello quede más suavecito y las ondas se dan más rápido. Yo la verdad sí me apliqué todas mis cremas normales y no les puedo decir que no sabía que la plancha me iba a llegar hoy. Yo sabía que la plancha me iba a llegar hoy, yo sabía que este video lo iba a grabar hoy, pero mi verdad es que yo trabajo desde casa y no necesito que las ondas me duren por mucho tiempo, como que solo necesito para el video, si acaso grabar otro video y bueno, estar linda para mí, cuando se caigan se cayeron y ya, la verdad no me mortifica mucho en este momento. Pero si las quisiera usar para un evento especial, seguiría todas las recomendaciones que les dije anteriormente. Recapitulemos facilito. Uno, deja el cabello natural, tal cual como salga de la ducha, deja que se seque el natural y con tu textura natural del cabello, allí es donde te vas a hacer las ondas. Dos, no apliques acondicionador cuando te estés bañando. Tres, al salir de la ducha aplica un protector térmico que sea en spray, no apliques ninguna crema para peinar en el cabello. Cuatro, evita los usos de aceite, porque esto puede hacer que el cabello se ponga más sedoso y seda más rápido. Y cinco, sella todo lo que hiciste con laca si quieres que te dure mucho tiempo. En mi caso yo uso lacas normalmente que sostienen bien el rizo, normalmente son las cuatro o cinco en números que sostienen bastante bien el rizo. Repito, en este momento no me voy a poner laca porque no necesito que me duren tanto tiempo como si fueran para un evento, pero si fueran para un evento o si fueran a una cliente, seguro le pondría laca. No te la pongas muy pegada al cabello, dale su espacio, que lo que caiga sea la bruma de la laca, porque si te lo pones muy pegada al cabello, te va a quedar el cabello súper duro y tieso. Eso no es lo que quieres, lo que quieres es nada más el efecto long lasting que te va a dar la laca en el cabello, o sea, que se mantengan los rizos por más tiempo. Entonces, si sigues todas estas recomendaciones, puedes hacerte ondas en casa con tu plancha de cabello de una manera fácil y rápida. Espero que este video les haya ayudado y les haya enseñado cómo hacerse las ondas en casa y si fue así, déjenmelo saber en los comentarios si nunca te habías hecho ondas con la plancha que tienes en tu casa, pues hazlo, inténtalo y avísame si lo lograste. No hace falta que te lo hagas en todo el cabello, solamente en un mechoncito. Avísame si lograste hacerte por fin esa onda con la plancha que tenías en tu casa. Si tienen otro video específico que quieran que haga, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios o también me lo pueden enviar por mis redes sociales, en todas me consigue como Gabbana Makeup y por allá normalmente siempre estoy un poco más activa, por allá nos vemos más a menudo y normalmente allá siempre estoy avisando qué videos van a salir. Si me llega algo, lo abro normalmente en las historias y digo, este video viene pronto, así que estén pendientes. Entonces, para que no se lo pierdan, vayan a seguirme por mis redes sociales y allá también pueden ver contenido diferente al que ven por acá, por YouTube. Entonces, ya saben, si tienen algún video específico que quieren que hagan, me lo pueden dejar por acá o en mis redes sociales. También recuerden, por favor, darle like al video, suscribirse a este canal y compartirlo con sus amigos, porque nunca se sabe cuando uno de nuestros amigos está buscando algo en específico y quizá nosotros compartiendo este video podemos ayudarlo. Sin más nada que decir, me retiro hasta el próximo video. Espero que les haya gustado y que disfruten su cabello. A mí me encanta el mío rulado y morado fabuloso. Nos vemos en la próxima. Bye!